Buenas noches José, buenas noches amigos televidentes, nos encontramos aquí con la licenciada Patricia Delgado, conferencista reconocida acá en el país. Justamente nos va a dar pues este mensaje ya que el próximo año está prácticamente cerca. Se acaba este año que ha sido bastante muy difícil para todos los ciudadanos. ¿Qué nos espera pues el próximo año? Gracias Emilio, en el mundo tendremos aflicción de todo tipo, sin embargo dice la Biblia, confiar en Dios porque Él ha vencido al mundo. Es decir que si ponemos nuestra esperanza, fe y confianza en Él, pasaremos todas las pruebas porque las dificultades son sólo pruebas que nos fortalecen para llevarnos a un nuevo nivel y a los que aman a Dios, dice la Biblia, todas las cosas les ayudan a bien. Sólo con Cristo somos vencedores, no somos víctimas sino ganadores. Creo firmemente que algo mejor viene en camino. No importa los reveses que enfrentes, no tienes que arrastrar los pies por la vida derrotado, deprimido o amargado. Agradezcale al Señor y agradezcale a Dios porque sé que tu mañana será mejor que tu hoy. En los fines de año muchas personas se ponen de moda, realizan cosas y acciones para atraer la suerte. ¿Qué opinión le merece esta situación? Las cábalas significan recibir y es allí cuando las personas acuden a todos estos rituales de fin de año y se está atrayendo las fuerzas del mal y no acudimos al Dios Todopoderoso que puede hacer todas las cosas. Entonces atraemos lo oculto del mundo espiritual de las tinieblas y no en Dios que tiene el control de la vida, sino nos distraemos en estos rituales y solo ponemos nuestra mirada plenamente en Él, Él hará más allá de lo que pedimos o entendemos. Dios es fiel, Dios es fiel y Él no retarda sus promesas. Si usted desea dinero, amor y salud, pídale a Dios. La Biblia dice que Él nos adaptará abundantemente y sin reproche. Él dice en su palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca haya y todo aquel que llama se le abre. Por eso es importante que usted vaya directamente hacia la fuente de toda provisión que se llama Jesús de Nazaret. En los últimos años, Patricia, se indica que las profecías bíblicas se están cumpliendo. Por ejemplo, los días se están acortando. ¿Cómo nos puede explicar esta situación? Que a causa de los escogidos, el tiempo será cada vez más corto. Y dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hacia el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Y habrá una gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueran acortados a causa de sus escogidos, ninguna persona sería salva. El núcleo familiar, licenciada, se ha visto afectado por diferentes circunstancias. ¿Esto puede influir en una nación, en una patria? Porque unidos somos uno y cordón de tres dobleces no se rompe. En la unidad de pensamiento, acción y vida está la fortaleza de la familia. La familia que camina, vive y acciona tiene más éxito en la vida. Ordena tu casa, oren unidos. Permitan que Dios sea el centro de sus hogares. Que Él corrija nuestros pasos. No importa si nos hemos caído. Dice la Biblia que si siete veces se cae justo, siete veces podemos volver a levantarnos. Levántate en fe. Es tiempo de seguir. Dice la Biblia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estamos en el umbral de un nuevo año y creo firmemente que la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. En medio de lo que da la alegría de estas fiestas de fin de año, también existen preocupaciones de lo que pasará el próximo. ¿Qué nos puede decir respecto a esta situación? Olvidémonos, Emilio. Olvidémonos de todo lo que queda atrás y extendámonos a lo que está adelante. Prosigamos a la meta. Hay muchas metas que cumplir. Hay sueños que tienen que ser realizados. Olvidémonos todo lo que ha quedado atrás y vamos hacia adelante, hacia un futuro mejor. Entrega tu pasado para que Dios haga un mejor futuro para ti. Decide caminar en victoria. Acéptalo como tu Señor y Salvador en este nuevo año. Él perdona tus pecados, te lava con su sangre y ordena todos tus pasos. Él te sacará de todo tipo de vicio, restaurará tu hogar, protegerá a tus hijos y sostiene a tu familia. Si te aferras a esta verdad, se romperán todas las ataduras que te mantuvieron atados y en prisión durante muchos años. Ataduras de drogas, vicios, placeres carnales, infidelidad, temores. Corre hoy a la gracia y el favor de Dios que está disponible para ti. En este momento, sé positivo. Necesitamos una mega fe. Activa lo sobrenatural en tu vida para que puedas vencer los tiempos malos y difíciles. Muestra el poder de Dios en todas sus formas. Protege tu familia, tu negocio y tu casa y todo lo que tienes con la sangre de Cristo. Y por último, Emilio, no pongas límites a Dios. Licenciada, con este último mensaje, ¿cuál sería el saludo principalmente para nuestros televidentes en carne propia? No podemos permitir que la corrupción arruine todas nuestras oportunidades. Dios está entregando una nueva oportunidad, un nuevo comienzo en este nuevo año. Un comenzar fresco va a levantar nuevos líderes. Líderes de negocios, pastores, conjunción de negocios, nuevos políticos y líderes para hacer recursos. Y antes de finalizar, Emilio, me gustaría orar por nuestros destinos, porque nuestro destino solamente está en las manos de Dios. Y en este nuevo año, entreguemos todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestro destino, nuestros sueños a Dios. Y Él los va a tomar y Él va a tener el control de todas las cosas. Oramos por nuestros televidentes. Danos tu favor, tu gracia y éxito en todo lo que hagamos. Protege a mis hijos y mi familia y que las bendiciones sobrenaturales me alcancen y me sigan. Oramos por nuestra nación. Su futuro está en tus manos. Tome el control de la economía, el pueblo, la política, los gobernantes, para que ellos gobiernen con sabiduría y equidad. En este nuevo año, te pido sabiduría sobre todas las cosas y que el poder de Dios repose siempre en nuestras vidas. Es un nuevo comienzo. Es el año del avivamiento para nuestra nación, para nuestro país y desde aquí a todo el mundo. Muchas gracias, Emilio. Gracias, José, por esta oportunidad de compartir este mensaje. Gracias, licenciada. Esas han sido las palabras, pues, de la licenciada Patricia García, delegado, principalmente para todos nuestros televidentes. Adelante, José. Continúa con más información.